Hola amigos y amigas del canal, hoy os traigo una receta de salmón con espárragos en papillot. Para ello, mirad, voy a hacerlo de dos maneras diferentes, para que si no tenéis una opción, cojáis la otra. Mirad, en mi olla vaporera o en cualquier recipiente que tengáis apto para el microondas, voy a poner una de las partes y la mitad de los espárragos. Bueno, que no me caben, como veis, y le voy a quitar lo que es la punta, la parte de abajo. Esto no hace falta que lo tiréis, con estas puntas las podéis incorporar a una tortilla, por ejemplo. Ya que dándole un poquito de calor antes, pues simplemente quedaría ya tiernecito. Y nada, mirad, le pongo un chorrito de aceite, un poquito de sal, y lo voy a meter al microondas. Le voy a dar seis minutos y lo voy a ver, a ver cómo queda. Y ahora voy a hacer el papillot con papel de gorno. Simplemente saco una lámina, que este ya me viene cortadito y todo, si no, pues cortáis un buen trozo. Y ahora ponemos el salmón. Le quito una espinita que tenía ahí en el lateral. Se las he quitado prácticamente todas con una pinza que tengo para la cocina. Un chorritín de aceite. Le voy a poner sal. Y a este le voy a poner un poquito de eneldo. Esto es al gusto. ¿Vale? Bueno, que ya se me olvidaba. Le pongo un poquito de eneldo. Aunque el bote es nuevo y se resiste. Pero si no queréis, pues no se lo pongáis. Le podéis poner tomillo, le podéis poner perejil. No sé, cualquier hierba provenzal de vuestra preferencia. Y ahora cerramos el paquetito como si fuera un paquetito de estos del súper con el papel de traza. Y simplemente lo ponemos en una fuente de horno y lo vamos a llevar al horno durante 10 minutos. Mira, en el microondas lo tuve 6 minutos y después le di otros 3 minutos más. Serían 9 en total. Me ha quedado un poco más seco. ¿Vale? Yo creo que con 7 minutos estaba más que bien. ¿Vale? Me hubiera quedado perfecto. Me va a quedar un poquito más sequito, pero se puede comer perfectamente. ¿Vale? Yo os recomiendo que lo tengáis entre 6-7 minutos. Dependiendo de la potencia de vuestros microondas. Si no, pues les vais dando cada 3-4 minutos, pues lo sacáis. Mira, y ahora lo voy a acompañar con una ensalada gourmet. Que ya viene lavada y todo. Simplemente le he echado aceite, vinagre y sal. Y ya tendríamos un plato preparado. De salmón en papillot en el microondas. Mirad qué pintaza. Y además está delicioso, ¿eh? Y ahora voy a sacar la que tenía en el horno. La del horno la he tenido 10 minutitos. Y mirad qué maravilla. Ahora lo voy a abrir. Esto hay que abrirlo calentito. No hirviendo, pero sí calentito para que no se nos enfríe. ¿Vale? Mirad qué maravilla. Este ha quedado en su punto. Y los esparraguitos también. El del microondas me hubiera quedado exactamente igual. Con la misma pinta prácticamente. No tan rosado. De haberlo dejado un poco, como dos minutos menos. ¿Vale? Simplemente sería eso. Y ahora lo voy a acompañar también con la ensalada gourmet. Que como os digo, simplemente le he echado aceite, vinagre y sal. Y mirad qué plato más estupendo. Un plato saludable. En el que no hemos puesto prácticamente aceite. Un chorritín de nada. Y muy equilibrado para este tiempo que ya empiezan a gustarnos las ensaladas. Y mirad, lo voy a partir para que veáis cómo queda. Este está un poco más sequito, pero se puede comer. ¿Vale? No está tieso. Está tiernecito. Y este pues estaría en su punto. Este estaría perfecto. ¿Vale? Así que nada. De las dos formas lo podéis hacer. Muchísimas gracias por estar ahí. Por vuestro apoyo. Por vuestro cariño. Ya sabéis, si no os habéis suscrito al canal, suscribiros. Darle a like. Compartir con familiares y amigos. Y nos vemos en la próxima. Adiós, adiós.